Un saludo a todos, yo soy Vic, y esta semana no estuvo nada mal. En One Piece ha llegado un momento esperado por los fans después de más de 20 años. En Mokushiroku el drama familiar se complica aún más, y en Boku no Hero estamos a un paso del momento más esperado que para muchos ya ocurrió. Gente, esto es Sesión Manga Semana 15, y esta semana Jujutsu Kaisen tuvo descanso. Y es lo que yo quería ver la pelea del poderosísimo Kusakabe. Ahora sí, sin nada más que añadir, comencemos. Comencemos. Ay, oda, 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 como me manchas un espectacular capítulo con la vaina de Zoro. Tenía la esperanza de que se nos muestre por qué Zoro estaba demorando mucho en derrotar a Lushi, pero no, simplemente la razón es para dejarlo fuera del combate principal y que no capte la atención. Eso se confirma cuando Zoro derrota a Lushi de un solo ataque. No tiene sentido que haya demorado tanto, se supone que deben de huir, significa que no hay que perder tiempo y Zoro hace lo contrario. Encima, Lushi se lo dijo, que mientras él se quede, él va a ganar, y a pesar de eso, tuvo que escuchar las palabras de Sanji para recién acabar con Lushi. Esa pelea no tiene ni pies ni cabeza. La voy a quitar de mi mente y me enfocaré en lo jugoso, lo asombroso, la presentación del Gorosei. Como mencioné en la anterior review y también los spoilers, este capítulo se enfocaría en el arte, para reflejar el poder del Gorosei. Ignoro completamente el tema de los yokais, así que no podría darles información con respecto al tema. Más que nada para ver si en sus cuentos se puede adivinar los poderes que Oda podría utilizar en el manga. Por ejemplo, Nasayuro mostró tener la capacidad de congelar con su espada. Cuando realiza un corte, el enemigo queda afectado por el frío. Por lo que le hizo, yokai es el bakoksu, un espíritu con forma de caballo que se quemó vivo hasta morir. Si me baso en solo esa descripción, diría que el poder que desprende es el fuego, pero vimos que es lo contrario, su poder es el hielo. Algo que me parece bien, ya que el hecho de que en su cuento tenga un poder diferente al manga no es nada malo. Oda tiene un lienzo en blanco para añadir el poder que él quiera al Gorosei. El hecho de que su fruta tenga una referencia a un yokai no significa o no indica que será 100% como el cuento. Pero como dije, desconozco si ese yokai tenga más poderes. Cuando traté de buscar más información, no encontré casi mucho. En mi caso, por ahora, me basaré en lo mostrado en los paneles. Para acabar, Luffy es tragado por uno del Gorosei, pero aparece en los gigantes a salvarlo. Se viene. La lucha de titanes, golosos, gigantes, nunca antes mejor dicho. Esta pelea sí está potente, pero sobre todo pienso que esta pelea es un reflejo de una parte del mensaje de Vegapunk. Diría que cuando sepamos el mensaje y lo contrastemos con la pelea, tendremos una información que Oda está compartiendo mayormente para los lectores y que tendrá mucho que ver con el siglo vacío. Esa es mi apuesta. Muy bueno, excelente, precioso, conmovedor, te llega al alma. Nakaba está en racha, Mokushiroku es sin duda la esperanza del shonen actual. Hay drama, miedo, preludios, emociones y sobre todo, peligro. Poco a poco irá abordando lo que está siendo la posible destrucción de los vínculos familiares. Tioré y su madre tienen una conversación donde ella le cuenta lo que piensa acerca de Nasians. Dadas todas las pruebas que ha observado y confirmado, ha llegado a la conclusión que es su hermano. Algo que no le afecta ya que quiere mucho a Nasians, pero el detalle es mirto, ya que ella no quiere que ese vínculo termine. Debo señalar que Tioré es sincera, podría guardárselo para ella o confrontar a su madre más adelante, pero prefiere conversarlo, algo que Diané debería de hacer, ya que se siente como si estuviera aplazando lo inevitable, pero hasta cierto punto puede entenderlo ya que posiblemente no sepan cómo abordar el asunto. Sin embargo, han pasado dos años, es tiempo más que suficiente para buscar ayuda o intentar hablarlo, pero hay un porqué, y es algo que había olvidado y que me hicieron acordar en los comentarios. Las hadas y gigantes tienen un mal sentido del tiempo. Esos dos años para ellos pueden ser como dos días o incluso menos. Sí, parece una excusa tonta, pero es algo que ya se sabe desde mucho más antes. De todas formas, la cosa se puede complicar porque Pau ha escuchado la conversación, y es posible que vaya a contárselo a sus hermanos. Se viene. Pero dejando eso de lado, se puede apreciar la relación de Mirto y Sixtus donde ambos se llevan bastante bien, se conocen mucho, e incluso con lo mostrado por Tioré, es más que claro que todos los hermanos quieren mucho a Mirto, pero ese vínculo puede romperse a tal grado que Mirto puede irse con el enemigo. Ambos van en busca de su padre para pedirle la medicina para Mirto, pero justo llegan cuando King se lo está dando a Nassins. Claramente el rostro de Mirto es de shock. La decepción y la ira invaden su cuerpo. Mirto sale corriendo, y a lo lejos se puede apreciar como Kilpegan quiere aprovechar de ese momento. Aquí nace la posibilidad de que Mirto pueda irse con Arthur, y a decir verdad yo no creo que pase, ya que pienso que Mirto ama tanto a su familia que lo que menos quiere es hacerles daño. Sin embargo la decepción es tan grande que eso podría ser posible. No voy a negar que tener a Mirto como un aliado de Arthur volviéndose un caballero del caos yendo a pelear contra sus hermanos y sus padres sonará bastante edgy, pero es tentador, y lo mejor de todo es que hay bases para poder hacerlo, pero será cuestión de tiempo para saberlo. Aquí añado que falta mucho pero mucho contexto sobre las decisiones que ha tomado King, pero dejando eso de lado, ¿qué mal ha actuado? A ver, claramente está hecho agrede por el mangaka para que haya más drama, y que el lector tenga un cruce de sentimientos y se represente con los personajes, pero sin duda King ha actuado como un mal padre. Sí, está casi confirmado que Nassins es aquel hijo que él perdió, pero sonará feo lo que voy a decir, pero prácticamente Nassins es una persona extraña para él, solamente lo conoció por dos años y medio, en cambio Mirto no llevará su linaje, pero él realmente es su hijo, ese hijo que ha visto crecer, que ha estado a su lado, que ha protegido su reino, que vela por el bienestar de su raza. Es imposible que pueda cambiar dos años por todo ese vínculo que ha creado. Sin duda para mí es una tremenda patinada de King. Sí, como dije es por el drama, pero sinceramente, pobre Mirto. Prácticamente su corazón ha sido destruido, imagina ver que tu padre le da algo importante a una persona que solo ha conocido por dos años. A la mierda el vínculo de hijo, tú eres miadita, tú primero. También es posible que Mirto se calme y piense que debe de haber una razón por la cual su padre no le dio esa medicina, y esta puede ser que no funcione en humanos, o que si la ingiere un humano se muere porque su cuerpo no aguanta. La otra es más lógica, y es que Mirto no esté enfermo ni maldito. La razón por la cual su cuerpo sufre es porque no está adaptado para el ambiente de las hadas, al menos que piense que es una enfermedad. Y también puede ser que en realidad la medicina sí funcione, y hace que el cuerpo de Mirto se inmune a dicho ambiente, pero realmente dudo esa posibilidad. Lo cierto es que todo se puede arreglar con una buena charla. Yendo para otro lado, hay muchas preguntas con respecto al actuar de King. La más importante es por qué esperó dos años para darle la medicina a Nassie. Es imposible que Nassie no le haya contado sobre el origen de Percival. Es posible que King lo haya estado reteniendo para que se pueda quedar ahí, y confirmar que es su hijo, y de paso encontrar un momento para hablar. Pero como las hadas y gigantes tienen un mal sentido del tiempo, pasaron dos años. Me da gracia que muchas preguntas se respondan por eso del tiempo, pero ¿qué se le va a hacer? Es un elemento que ya se ha mencionado. Para acabar, Nassie ha demostrado tener mucha madurez. En este capítulo, actuó de forma sublime. Sin pelos en la lengua le dice a King que es insensible, ya que esa medicina podría dársela a alguien que lo necesita, su hijo. Claramente King dice que hay una razón, y es posible que sea lo que mencioné más antes, pero eso no lo sabe Nassie. Nuevamente, como la falta de comunicación complica más las cosas. El detalle es que a pesar que Mirto le haya hablado mal y hayan peleado, Nassie le tiene mucha estima. Sin duda Nassie es demasiado bueno, y pienso que él podría aceptar la verdad, aceptar su origen, y que posiblemente a futuro le ayude para la batalla, pero él se seguirá viendo como el hijo de Ordo, y Mirto seguirá siendo el primer hijo. Entonces Vic, Mirto no se irá al lado oscuro, puede hacerlo, y Diana y King podrían ir a salvarlo, porque es su hijo, e incluso podría ser el enemigo jurado de Nassie, para cuando vayan a derrotar a Arthur. En pocas palabras, el Nassie vs Mirto podría ser una batalla con mucho trasfondo, y claramente con su toque de drama. Diálogos de Mirto alimentados por su ira y decepción, y respuestas de Nassie llenas de bondad y esperanza. Ahora que lo pienso bien, que Mirto se vuelve un caballero del caos, y tenga una lucha específica con Nassie a futuro, podría tener una calidad tremenda. Me gusta mucho la idea, esa teoría tiene mucho potencial. Diría que hay dos cosas a comentar, el avance de Deku a través de la mente de Shigaraki, hasta llegar al niño que llora, y el cierre que le dan al conflicto interno de Nana Shimura, debido a su decisión que trascendió a Shigaraki. Con respecto a Nana Shimura es cierto que ella sabía que su nieto era Shigaraki, y que debido a que no derrotó a Afo, le dio posibilidades de llegar a su familia, y luce convenientemente a futuro. Pero no es lo mismo saber que ver con sus propios ojos, lo que pasó con su nieto, y como su decisión creó un odio en su hijo. Eso era lo que faltaba, y debido a ese conflicto interno que tenía, eran necesarias estas páginas, donde esos sentimientos guardados exploten, y al final pueda redimirse. Usar dicho elemento para dejar a Nana fuera de la entrega de dones, y darle unos paneles, me pareció una buena jugada. Creo que podría haberse extendido un poquito más, pero tampoco está nada malo que se mostró. Ahora Nana sabe que esa decisión que tomó, ocasionó más daños de lo que imaginó. O mejor dicho, su decisión tomó una víctima inocente, su nieto. Debo añadir que ver nuevamente esos paneles me recordó bastante, al momento cuando leí el origen de Shigaraki, que fue una locura. Regresando con Nana, los paneles, el dibujo, las expresiones, el actuar del personaje, me parecen correctos y sin duda, es lo mejor de este capítulo. El panel donde ella va donde su hijo, y se disculpa, y donde Deku va por Tenko, estaba acá. La verdad es bastante curioso, si tan solo Nana hubiera regresado, o hubiera mantenido la comunicación con su hijo, todo sería diferente, pero también es cierto que era difícil. Afo siendo como es, tarde o temprano hubiera estado con su familia. A esto añado que si alguien como Deku, me refiero a un héroe, hubiera llegado cuando Tenko estaba solo en la calle, también la cosa sería diferente. Pero el hecho que justamente haya aparecido Afo, me hace pensar que ella lo tenía en la mira, lo que refuerza lo que dije antes sobre Nana. Ahora pasando con la experiencia de Deku dentro de la mente de Shigaraki, es curioso ver la aparición de un Deku oscuro, que es básicamente lo que Shigaraki siempre le dice, saber mi pasado, en qué va a cambiar las cosas. Pero ahí se demuestra la tercera de Deku, o mejor dicho, su determinación de llegar al niño que llora. Lo que sí me pregunto es si la aparición de Stay, Redestro y Overhaul, es por algo más, o simplemente es un repaso de todas las preguntas que le hicieron a Shigaraki. También me pregunto si Shigaraki está experimentando el pasado de Deku, así como Deku lo está viviendo. La cuestión es que después de la intervención de Nana, Deku llegó al origen del mismo Shigaraki, donde está a punto de asesinar a su familia. Se puede apreciar a Deku con su ropa de estudiante común, eso podría graficar que se ha quedado sin queers. Sin embargo, ahora viene lo peligroso, algo que muchos ya confirman que pasó, la evangelizada. Me parece gracioso que las críticas que veo hacia este manga tienen como parte de su base algo que aún no ha pasado. No tiene sentido usar un hecho que no ha ocurrido dentro del argumento de una crítica, al menos esperen que pase la evangelizada para recién tirar el hate que tanto desean. Bueno, lo cierto es que la evangelizada no ha pasado, pero tiene muy altas posibilidades de que ocurra, si lo tuviera que poner en números, sobrepasa el 98%, pero nunca se sabe. ¿Qué pasaría si al final cuando regresamos a la batalla, Shigaraki sigue estando igual? En mi caso me daría mucha gracia. En fin, me da igual lo que ocurre en la mente de Shigaraki, la única solución que le veo es que termine muerto, ya sea de forma directa o indirecta. Si es directa, por cualquier cosa menos por Deku, debido a la estructura y la forma de ser del personaje. Y si es indirecta, que sea por Deku ya que eso no afecta la personalidad del personaje. Si al final Shigaraki termina vivo, siguiendo la lógica de la obra en términos de crímenes, debería ser arrestado y condenado a la pena de muerte. Lo peor que podría pasar es que Deku lo defiende a las autoridades, e impida que sea arrestado. Sea cual sea la resolución, estamos a puertas de saberlo. Vaya, ha sido una semana con lo suyo, con capítulos que han abarcado temas pendientes, ya sean actuales o pasados. En One Piece, al fin pudimos ver el poder del Gorosei completo, en una majestuosa página doble. En Moku Shiroku, parece que el flashback sobre lo ocurrido en el intercambio de primer hijo de King, será más adelante, pero se complica ya que Mirto ha despertado algo negativo. Más que su magia, será una ira usada por el enemigo. En Moku no Hero, se cierra el tema de Nanashimura con su hijo, y Deku está listo para hablar con el niño que llora. Uff, lo que se viene. Y no de forma positiva. Señores, esto fue Sesión Manga Semana 15, y espero que lo hayan disfrutado. Por último, no te olvides comentar qué te ha parecido este video, si alguno de los puntos que he mencionado te interesa o no, estaré leyendo. Les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto en Twitter, donde suelo estar publicando constantemente, Instagram, donde publico cositas más personales, y en TikTok, donde estoy subiendo diversas ediciones. También suelo hacer directos en El Moradito, donde estamos viendo anime o leyendo manga, y quién sabe para más adelante más cositas. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo para ustedes, por siempre apoyar mi contenido. La verdad, muchas gracias, y les mando un gran abrazo. Ey, ¿quieres ser un VIP? Allá abajo hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto, exclusivas, privilegios, adelantos, superpoderes en los directos, y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video, y recuerda siempre superar tus límites. Adiós. Adiós.